Bueno, pues después de haber tratado en la Comisión de Medio Ambiente el asunto sobre el envenenamiento de animales de compañía, desde Cisión Si Puede, entendemos que la respuesta del Gobierno ha sido excesivamente laxa. Tan solo nos indican que se están realizando investigaciones dentro del marco de las competencias locales y entendemos que esto es lo mínimo que se debe hacer porque ante una situación como esta va de suyo realizar las investigaciones pertinentes. Pero desde nuestro grupo municipal y desde el círculo animalista de Podemos y Sion creemos necesario realizar una serie de protocolos y avanzar más en esta cuestión porque efectivamente no es el primer caso, ni son los primeros casos que nos encontramos sobre envenenamientos para animales de compañía, sino que además ha habido hechos de este tipo en años pasados y se siguen produciendo. Con lo cual entendemos, fundamental, que se desarrolle un protocolo no solo de sanción sino también de prevención.